Una vez más, gloria, adiós en el cielo, volvió la Navidad. Feliz desvaz, gloria, adiós en el cielo, volvió la Navidad. Feliz desvaz, gloria, adiós en el cielo, volvió la Navidad. Feliz desvaz, gloria, adiós en el cielo, volvió la Navidad. Feliz desvaz, gloria, adiós en el cielo, volvió la Navidad. Feliz desvaz, gloria, adiós en el cielo, volvió la Navidad. Feliz desvaz, gloria.